a Flavia Sánchez, que el seguro se lo subieron también, en medio de la pandemia, en medio de un estado de emergencia, estaba viendo que el presidente del Salvador, un país más pobre que nosotros, exoneró la luz durante tres meses, los alquileres de casa, el teléfono y todo al pueblo, porque usted tiene que ver que es una situación de emergencia, un estado entonces los pobres no pueden, usted no lo puede cagar, estos tipos no, estos tipos no tienen conciencia de nada, buena tarde. Buenas tardes, es verdad, yo pasé 1600 el otro mes y ahora me llegó a 1800, esa gente que está cargando, es para afuera en el salón. No, esa gente está abusando, esa gente está, mire ya, que le cuesta a ellos ponerse gas, 50 pesos el galón, en la hora de esta pandemia. No, 90 pesos un galón de gas. Arriba el petróleo desplomado. Es que son unos ladrones, señores, eso está claro. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Adelante. Se bendiga. Buen día. Sí, te llaman Daniel Enrique. ¿Qué está pasando, Omar? Que esta gente, eh, van a quitar todos esos chorritos, como tú dices, la gente de su cotilla, y además, dando cuartos a toda su manera, como puedan para la campaña. ¿Cómo entiendes? Para tirar su cuartos. Así mismo de los cuartos de la campaña, para que estemos claros en eso, los cuartos de la mandos, y presten mi atención, no me llamen ahora para poder hacerle este comentario muy importante sobre el estado de emergencia. O la Cámara del Diputado con la oposición produjo un tranque, produjo un tranque, porque el gobierno ha querido estar usando esta pandemia con fines politiqueros, y para hacer negocio. El gobierno solicitó 25 días, 25 días, más los dos meses que llevamos trancados. La oposición fue con la línea de aprobarle 10 días, para que los negocios, especialmente los pequeños negocios, salones de belleza, barbería, pequeños negocios, para que la gente no se vaya a la ruina, para que no se vaya a la quiebra, que vayan abriendo la sesión de hoy en la Cámara de Diputados. Porque eso primero, el Senado de la República aprobó 25 días, hasta el 11 de junio. Del próximo lunes hasta el 11 de junio había aprobado el Senado. La oposición, y mira qué interesante proceso se está dando. Por eso es que siempre se dijo, cuando un partido concentra todos los poderes, eso es malo para un país, porque hacen lo que le viene en gana. Pero como ahora, con la salida de Yonel Fernández, del PLD con su diputado, más de 30 que tiene, la oposición hace mayoría. Entonces ya Danilo no puede imponer lo que quiera, porque en la Cámara de Diputados le tumban todas las cosas que él quiere. Él mandó 25 días. La Cámara de Diputados el día de hoy aprobó 15. 15 días. Que está razonable. 15 días. Y le dijeron que no le vuelven a aprobar más. ¿Sabe por qué? Porque esta gente tienen dos meses y ellos no dan que acomodar. Ya hay gente que dice, y yo lo dije, a los 15 días. Ustedes verán que esta gente no van a tener interés de que este coronavirus se paralice, lo van a utilizar con fines politiqueros, lo van a utilizar con fines electorales. Y si es posible, lo dije en ese momento, para que no se produzcan las elecciones, ya hay gente que lo dice de manera abierta. Esta gente, bueno, hubo gente que planteó que no se celebraran las elecciones y que Danilo siguiera un tiempo más. Pero la población ha ido protestando de manera enérgica y ellos han tenido que dar en todos esos planes marcha atrás. Además de que la comunidad internacional ha estado vigilante, ha estado vigilante. Bueno, pues la Cámara de Diputados aprobó 15 días. Eso ahora vuelve al Senado y al Senado no le queda más remedio que aprobar 15 días. Con tres días que quedan ya de este estado de emergencia. Vamos a leer 18 días para que aquí comience poco a poco la cosa normalizarse porque este pueblo no aguanta. Es más, ¿sabe lo que plantea? Mire, yo voy a leer este artículo. Préstenle atención a este artículo de Inea Ispún, que es una periodista de origen española que ella escribe muy bien y ella está hace mucho tiempo aquí. Ella escribe en el periódico Diario Libre, una periodista brillante. El tiempo en contra. Mira, mire el artículo de ella. Préstenle atención, míralo ahí. Inea Ispún, el tiempo en contra. Miren lo que esta mujer dice, para que ustedes le presten atención. Dice, de 15 en 15 días no falta tanto para las elecciones. A la oposición le debería preocuparse con todo absoluto del proceso preelectoral que tiene el gobierno. Cada vez que un colectivo no habla, artista, pone ella de ejemplo, camarógrafo, salonera, ahí llega la mano venerosa del gobierno para firmar un cheque. O sea, cada vez que un sector se queja, mira que me tomen en cuenta, el gobierno va y le resuelve. Siempre utilizando incluso a Gonzalo Castillo, poniendo el Estado Dominicano a favor de Gonzalo. Mientras el tejido empresarial se deteriora, la dádiva directa se robustece. El dinero y la información nos encierran o desencierran en función de una estadística incierta por el bajo número de test realizados. Pero definitiva en el sentido de que son irrefutables. Podemos llegar a julio con la economía cerrada y abrirse la puerta de los colegios electorales para votar. Sí, sí le conviene. Pero esta situación que parece hecha a la medida del gobierno, por su control absoluto, con la oposición prácticamente maniatada, puede volverse en su contra. El estado de desánimo y nerviosismo se palpa. Empresarios medianos que no pueden sacar la carga de aduana porque no se trabaja. Pero a los que la mora y los impuestos se los comerán si no la sacan. Empresarios pequeños que no han podido acceder a los fondos supuestamente destinados a la PYME, pero que ven que sigue fuerte el crédito al consumo en la banca. Emprendedores que han visto naufragar sus ideas antes de empezar. Miles de trabajadores que intuyen que su puesto de trabajo es un recuerdo. Miedo al futuro, depresión y nerviosismo por el encierro entre quienes los respetan. El gobierno se enfrenta también a una situación muy particular. La desobediencia civil. Los que pueden hacer algo están saliendo a trabajar sencillamente ignorando lo que está prohibido. ¿Usted sabe lo que esta mujer quiere decir con eso? Que el gobierno está utilizando esta pandemia para ellos mismos. porque ya a las 5 hay que estar, pero ellos hacen, ellos hacen campaña a partir de las 5, la oposición no puede. El gobierno, un grupo dice que tiene problemas, el gobierno va y les resuelve. Con el dinero de nosotros, por eso todos esos aumentos de la luz. Y nos quieren mantener encerrados meses y meses para ellos ser y que los chapulines colorados. Pero lo que dice la mujer, hay esa gente que tienen esa mercancía en aduana y que porque aduana no está funcionando la tienen ahí. Y que cuando la vayan a sacar ya sus empresas están quebradas. Y tú dices que encerrado, con un negocio cerrado, los empleados ya esos son empleos de recuerdo. Pero, oigan señores, la situación es difícil. Entonces, yo desde un principio dije, esta gente no van a tener interés, no van a mostrar interés en erradicar este coronavirus. Lo van a utilizar políticamente y lo han estado utilizando políticamente. Por eso yo estoy de acuerdo que se abra poco a poco el país con protocolo. Pues está abierto. Usted sale en la mañana aquí y hay tapones ya de tantos vehículos. Men, hay tapones. De tantos vehículos ganan en la calle. Entonces, vamos a trazar una línea. Hay una llamada ahí, men. Vamos a darle paso a esta llamada. Buenas tardes.